El valor de un semental de la raza Marguari puede variar significativamente basado en varios factores, incluyendo su linaje, pedigrí, edad, entrenamiento, habilidades, logros en competencias y estado general de salud. Los precios de los caballos pueden variar desde unas pocas cientos de dólares hasta decenas de miles o incluso cientos de miles de dólares. Hasta el momento el ejemplar más caro vendido de esta raza alcanzó poco más de 270 mil dólares y fue adquirido por un empresario indio. Los caballos de la raza Marguari son reconocidos por sus únicas orejas que se curvan hacia adentro y por su elegante apariencia. Tienen su origen en la India y tradicionalmente han sido utilizados como caballos de guerra, para el transporte y en montas ceremoniales. Debido a su historia cultural y su apariencia distintiva, pueden ser altamente apreciados por criadores, entusiastas de los caballos y coleccionistas.